Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Gears of War 3 del 2011 para el Xbox 360. Un juego de tercera persona de tipo militar y ciencia ficción. Este grandioso juego sería desarrollado por Epic Games y publicado por Microsoft Studios, exclusivamente para el Xbox 360. Este gran título sería la tercera entrega dentro de la serie de Gears of War. Eventualmente saldría una precuela y una secuela, expandiendo aún más esta increíble historia, que muchos han apreciado de gran manera. Como en sus versiones pasadas, se nos permite manejar una pistola, dos armas primarias y un set de granadas. A lo largo del juego, puedes cambiar de armas, así como utilizar unas montadas como metralletas. Como una nueva habilidad, nos dan la posibilidad de ordenar a nuestros compañeros y atacar a un enemigo en específico, previamente marcado por el gamer. El juego tomaría dos años después de Jacinto. La coalición de gobiernos ordenados sería disuelta y un nuevo enemigo, conocido como los Lambent, amenazaría a la humanidad. Mientras que Marcus Fenix y sus compañeros toman refugio en el CNV Sovereign. Gears of War 3 es un juego que llegaría a ser universalmente bien recibido, con excelentes calificaciones por todos los medios, ganando una gran cantidad de premios a lo largo del 2011, expandiendo su jugabilidad e historia con unos increíbles contenidos descargables y un multiplayer simplemente increíble. Básicamente, un juego que no pueden dejar pasar por ningún motivo, acompañado de un increíble soundtrack, increíbles gráficas y excelente jugabilidad. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas, tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Gears of War 3 para el Xbox 360 en el cuarto de consolas. ¡Suscríbete al canal!